Hola. 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 Bro, tú ves normal el nivel de esta gente, dios. Ah, pues. Bueno, te quería decir una cosa. Dime, dime, bro. Yo suelo ayudar a la gente a mejorar en TikTok. Nos metemos en una isla de poderes y yo te enseño a editar y eso. O sea, que tú das como clases de Fortnite, ¿no? Entre comillas. Bueno, chavales, lo que estáis viendo en el título es una maldita locura. El día de hoy hemos comprado clases de Fortnite y hemos aprendido lo siguiente. Creo que ha quedado un vídeo súper chulo. Os va a servir también a muchos de vosotros. Así que deja un like y suscríbete si crees que vas a mejorar en Fortnite. Como veis, tengo la camiseta manchadita. F por Creative. Y no olvidéis usar el código NEWCREATIVE en la tienda de Fortnite. Y nos vemos en la próxima. Vamos con el vídeo. No me voy a enrollar más. Yo ya las intros, chavales. 3, 2, 1. ¡A la acción! Vale, chavales, vamos a ver qué tal sale esto. Tenemos que practicar para el torneo. Y a ver si pillo... ¡Joder! ¡CREATIVE! He fallado 3 edits ya nada más empezar. Espectacular. Chavales, tenemos que pillar nivel. ¡Oh, bro, bro, bro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que estoy fallando todos los edits! ¡No entiendo nada! ¡Ojo! ¡Que maté a uno, bro! ¡Qué bonito! Chat, estoy muy paco, ¿eh? Tenemos que mejorar literalmente. Esta season estoy jugando mucho menos y hay que pillar el nivel. Hay que dar la talla, chicos. Hay que dar la talla. Porque se van a venir torneitos. Nah, nah, nah. Ese tío está yendo a por mí todo el rato, el del hype. ¡Madre la que me ha pegado! Nah, dead. Nah, estoy dead. ¡Bro, tengo que mejorar ya de ya, ney! ¡Qué asco, tío! ¡Hola! 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 ¡Bro, tú ves normal el nivel de esta gente, tío! Esto estoy mega rayado. Estoy aquí en directo. Vamos a ver chat si podemos ganar alguna y a ver si lo hacemos bien. Estoy mega rayadísimo, tío. Eh, brother, ¿tú de dónde eres? Así como dato. ¡España! ¡España! ¿De qué parte? ¡Madrid! ¡De Madrid! Bueno, brother, vamos a ver qué tal lo hacemos y a ver si ganamos alguna rondita, ¿no? Yo creo que no estaría mal ganar una rondita. Ya va tocando. No, nada mal. Todos nos juegan mal, la verdad. Brother, ¿cómo te puedo llamar? ¿Cómo quieres que te llame? Si quieres, me puedes llamar Wintry. ¡What! Pues es hola, Wintry. Vamos a ver si ganamos una rondita, ¿no? ¡Oh! Tengo Spass, bro. Esta... Esta vamos a hacerlo bien. Yo también, yo también. Yo tengo Spass. Vale, si vamos juntos, yo creo que la ganamos. Sí. Vente por aquí. Perdón. Pero es que estoy fallando todos los edis, tío. Me junto, me junto. Estoy aquí. Sí, junto, estoy para ti. ¡Bruñamos a estos, a estos, a estos! ¿Aquí? ¡Box! Buena. Lo maté, no sé ni cómo, bro. Enlace, 140. Muerto. Estoy de él yo, ¿eh? Lo pongo, ¿eh? Te lo pones. ¿Lo puse? No, no lo puedo coger. Yo no estás tú, a ti. Bueno, hi, pero... Yo estoy contigo. Si quieres, junto a ti. Vale. Voy a 8 de vida, pero... No. ¡Uy! ¡Qué rabia, bro! ¡Qué rabia! Estoy, perdón, bro. Es que estoy aquí en directo, estoy empanado, tengo que practicar. No, pues, no. Bueno, te quería decir una cosa. Dime, dime, bro. Yo suelo ayudar a la gente a mejorar en TikTok. Pero... ¿Cómo en TikTok? ¿En plan? ¿En Fortnite o cómo? Sí, en Fortnite. No entiendo. Te voy a agregar. No entiendo nada. ¿What the fuck? ¿Me está diciendo que este tío ayuda a mejorar a la gente de TikTok? No entiendo nada. No sé ni quién es, os lo juro. Esto está pasando en directo, chat. Le vamos a agregar, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo me ha dicho Wintry que se llama? Hola, brother. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Pero, ¿cómo que...? ¿Me puedes explicar un poquito eso? Pues que nos metemos en una isla de PvP y yo te enseño a editar y eso. O sea, que tú das como clases de Fortnite, ¿no? Entre comillas. Vale, en el chat no te creen, bro. En el chat me están diciendo que me estás troleando, que es mentira. Pues no, chaval. Es verdad. Pero, a ver, a ver. O sea, ¿tú ayudas a jugar a gente de TikTok en Fortnite o cómo va? Yo les enseño un par de dits y ellos los... O sea, les das como consejo, ¿no? Mejor dicho. Sí, básicamente. Quiero ver tu nivel de edición, bro. Me dicen que me estás troleando, pero mi directo no te cree. Me dicen que me estás troleando. No, tío, pero es verdad, es verdad. Y quiero que me edites un poquito, ¿vale? Quiero meterme en mi la normal chat para ver cuál es el nivel de este señor. Vale, no entiendo por qué se ve así la isla, ¿vale? O sea, no entiendo por qué razón se me ve así la isla. Ya, déjalo. Pero para ver los edits me sirve un poquito, ¿vale? ¿Tú qué quieres mejorar? ¿Qué tipo de edits? Pues mira, bro, a mí la verdad que me molaría mejorar un poquito el tema de editar con el periódico en la mano, ¿sabes? Esto de... Ah, sí. Esto de editar con el periódico en la mano sin soltar el periódico, pues mira, me trabo mucho y fallo mucho, la verdad. Suelen pasar. Yo quiero ver un poquito tu nivel de edición porque ¿tú esto lo haces gratis o cómo? No, las vendo por 100 euros. ¿Qué? Un segundo, un segundo. El chat, no me lo puedo creer, bro, el chat. El chat se está cachondeando. Nada, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Esto es espectacular. O sea, brother, tengo... Se me acaba de venir un chaval que ha dicho que literalmente que para mejorar en Fortnite, que está dando clases Fortnite y que valen 100 euros las clases. Estamos locos, bro. Y el tío, o sea, todavía no me ha enseñado ni siquiera ni cómo edita, ¿vale, bro? Chavales, bueno, no sé por qué, pero se lo estaba diciendo a mi diseñador. Vale, el chat está trolleando, en plan, me está diciendo troll, 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 troll. Perdón, bro, me había muteado. Pero, bro, es que eso es carísimo. Estás un poco loco, o sea... No puedo pagar tanto, bro. A ver, obviamente, si me haces ser el mejor jugador del mundo, pues no, pero quiero ver tus series, bro. Demuéstrame al menos lo taku que tú eres. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, la verdad es que mal no editas. O sea, no te voy a mentir, mal no editas. Pero lo veo excesivo, eh, bro, 100 euros las clases. Buen intento, paposo. Lo veo excesivo. Claro, hombre, claro que está bien para ti, cabrón. ¿Cómo no va a estar bien? Pero entonces me estás diciendo que ya has enseñado algún TikTok en a jugar a Fortnite o cómo va. Sí. Uf, ahí te he visto trabado, eh, bro. Vamos a hacer una cosa, bro. Me gustaría, bro, que me dijeses qué cuentas de TikTok les has enseñado un poquito a mejorar y a cuáles les has dado clases. Porque a mí en TikTok, no sé a vosotros, Chad, pero a mí en TikTok todos los días me sale gente editando súper enfermo. O sea, no sé si a vosotros os salen cosas, pero a mí me sale gente editando muy enfermo. Vale, vamos a hacer un PvP, al menos demuéstrame ahí de esto. ¿La pillamos por las risas? Si la pillo, tengo que sacar vídeo. O sea, hay que recuperar la inversión. Porque no creo que este hombre me ayude a ser el mejor del mundo. Ni de broma, o sea, ni de lejos, evidentemente. Puede ser jajas, bro. Primero lo que voy a hacer creo que es, quiero un 1 vs 1, Chad. Quiero un 1 vs 1 contra él y que me demuestre realmente que algo sabe, al menos que algo me enseñe, ¿no? Creo que menos por 100 euros, ¿sabes? El Chad que me dice, no las compres, te va a timar, no la pilles, te va a timar, te va a timar. O sea, si le pago, Chad, más que nada sería por el show. Por el show y por el entretenimiento, ¿sabes? Pero algo a aprender, ¿no, Chad? O sea, si no aprendo nada, yo me rayo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Wintry? Hola. Vale, brother, una pregunta. Dime. ¿Pero tú has topeado en algún torneo o algo o cómo? Sí, en las CashCup, en las FNCS, sí. ¿Clasificaste las Opens de la FNCS? Sí. Hostia, bro, what the fuck. Pero, ¿y cómo se te paga y se hace toda la movida, bro? Por Paypal. Es la primera vez en mi vida, brother, que me ofrecen clases de Fortnite para mejorar, literalmente. Y mira que me hace falta, ¿eh? Pero es la primera vez en mi vida que esto me pasa, Chad. Edito yo, ¿vale? Que soy más malo. Vale, vale. Vamos a ver qué me enseña este hombre. Bueno, bro, es que estoy trabadísimo. Ay, no, no me lo puedo creer. Ay, Dios. Durísimo eso, ¿eh, bro? No, está bien, está bien. No está mal, ¿no? ¿Esa? ¿Cómo la has visto, esa? Sí, ya digo yo que el AIM lo llevo bien. Lo que llevo mal, bro. Sí, yo te veo fuerte, el AIM. Llevo mal los edits, tío. Te lo juro, los llevo mal. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Tú me pasas tu Paypal ahora, yo te hago el envío, ¿vale? Con una condición, que me dejes grabarlo todo. Al menos tengo que sacarle provecho. Venga, vale. Pues ahora tú me dices cómo funciona esto, tus clases y eso, cómo funciona. Bueno, primero pásame el Paypal, un segundo. Tapo pantalla. Vale, chavales, literalmente no entiendo absolutamente nada. Le metí un 140, o sea, mirad esto. Le he metido un 140, Chad. Yo creo que yo soy mejor que él. No sé qué pensáis vosotros. Como veis, tengo la camiseta manchadita, F por creative. Yo creo, Chad, que yo soy mejor que él. ¿Me la has puesto? Sí. Dale, dame un segundo, bro. Dos mil años más tarde. Vale, bro, pues ahora cómo procedemos a todo. Séñame un poquito cómo van tus clases. Somos PvP y yo veo lo que tienes que mejorar. ¿Y luego qué? No van a ser solo PvP, ¿no? Las clases, lo mejor. No, y luego practicamos los edits un poquito. Vale, o sea, luego me vas a enseñar un poquito el tema de edits, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hago? ¿Le doy a unirse o cómo? Sí, dale, dale. Chad, así como dato, acaba de perder el PSG 2-0. Nah, espectacular. Menudo sablazo, bro, ¿eh? Menudo sablazo. Ah, ¿vas a poner una isla o algo para enseñarme? Sí. Espectacular. Entonces, ¿has ayudado a mejorar a mucha gente o qué? Sí. Vale, perfecto. Pues vamos a darle, bro. ¡Ojo! ¿Esto qué es, bro? Una isla para practicar los edits. O sea, esta isla es la que has usado, ¿no? Para practicar un poquito. Sí, la he usado para ayudar a la gente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Uf, hay un montón de cosas aquí, ¿eh? Eh, coge una panazón. Eh, sí, de mí. Ok. Nah, está siendo espectacular esto, ¿eh, chavales? Lo que tienes que hacer es así, así, y pegar el escopete hace, ¿vale? Ok. Esto sin parar, o sea, ¿todo esto hasta el final o cómo? Sí. Yo lo hago y tú me sigues por detrás, ¿vale? Para ver qué tal lo estoy haciendo. Vale. Hola, Chad, nivel 1. 1, 2. ¡Oh! Let's go. Oye, vale. Este, este es el nivel fácil, ¿no, bro? Sí. El muñeco como que se me frena, ¿no? O sea, como que pierde el sprint, ¿no? Para que sea más difícil. Ahora es casi lo mismo, pero es triple edit con una pared. Esto ya me va a costar más, ¿eh, bro? Creo. A ver, aquí me vas a tener que empezar a guiar un poquito, ¿eh? Ahí he fallado, ¿eh, bro? Sigo, 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 sigo. Ay, Dios, he fallado. Y ahí fallé. Bueno, bueno. Let's 2. No está mal, no está mal. Es la primera vez que pruebo esta isla, bro. Está súper guapa. Cuatro, play, ¿y? Haces esto, haces esto, haces esto. Y ahí va. Ok, ok, lo he entendido. Pero es que ese edit lo llevo más complicado, ¿eh? ¿Vale? No, bro, soy malísimo. Poco a poco, poco a poco, no pasa nada. Vale, completado, completado. ¿Cuántos niveles tienes? Fuera bromas que, literalmente, me ha sorprendido la isla para practicar. Hay un montón de niveles, bro. Ahora hay una complejidad. Si fallas tres veces, lo repites. Repito curso. Vale, ok. Pero, bro. Es que cada vez son más difíciles. Pero, claro. Una cosa. ¿Qué prefieres? ¿Que falle o que vaya más lentito? Como tú te veas mejor. Ok. Vale, aquí acabo de fallar. Un fallo. Dos. Ahí he fallado, ¿eh? Dos. Ahí he fallado. Bueno, me quedan dos. Si fallo una vez más, ¿tengo que repetirlo todo? No me lo puedo creer. Ah, menos mal, bro. Menos mal. Las clases de forre, yo creo que esto es útil, ¿eh? Creo que esto es súper útil, chavales, ¿eh? Ok, seguimos. Ay, Dios mío. Sabes cómo hacerlo, ¿no? Enseñame lo primero mejor. Editas rampa. ¿Sí? Y pam. Primer error. Vale. Segundo error. Aquí me trabé, bro, y fallé. Tienes un fallo más. Listo. Menos mal. Estoy llegando justísimo, ¿eh? Esto es una fumada de locos, bro. Editas rampa. Vale. Y haces triple edit y escaperás. A ver si... ¿Eh? Llevas un fallo ya. Nada, bro, este se me complica. Llevas un fallo. Nada, se me complicó. No puedo fallar más. ¿Ves aquí? ¡Ah! Tengo que repetir, bro. Qué duro esto, ¿eh? Este no me va a salir, bro. Este requiere demasiada práctica. Requiere demasiada práctica para creativo este. Bro, aunque falle, lo sigo intentando, ¿vale? Vale. Bueno, he llegado, pero no he disparado. Poca a poca, oye. Me ha venido aquí a mejorar, ¿no? Me ha molado mucho la isla, tío. En tres días o así, te volveré a invitar y echemos un dúo. Pero las clases no terminan aquí, ¿no? No me joder. Espero que no. No, lo último es un dúo. Oye, bro, pues muchas gracias. Me voy a quedar aquí practicando. Gracias por tus 100 euros. Me va a ser mí el cabr... Dale, brother, cuídate. Me voy a... A ver, evidentemente 100 euros es una estafa estafada, porque este mapa es gratis. Lo que pasa es que yo no me sabía el código. Veremos, chavales, dentro de tres días, porque con lo del dúo me ha dejado un poco rayado, ¿eh? Bueno, chavales, veremos qué es lo que sucede dentro de tres días. Yo ahora mismo no entiendo nada, pero estoy flipando. Deja tu like y subimos la segunda parte. O sea, deja tu like y subimos ya la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!